Buena figura la que pudimos ver el pasado viernes en Bank Inter, que parece que podría estar cerca de dar por finalizado el movimiento lateral del corto plazo. El valor se está enfrentando a la resistencia clave de los 7,02 euros, precios en donde observamos la evolución de su cotización. Si al final el valor consigue superar este nivel de precios, es muy probable que acabemos viendo la continuación de las subidas hasta los máximos históricos que presentan los 7,35 euros. La superación de este nivel de precios sería una nueva demostración de fortaleza que dejaría a la cotización del banco en subida libre sin resistencia alguna en su camino, lo que es sin duda el mejor escenario técnico posible que puede ofrecer cualquier valor. Esto nos podría hacer pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 8 euros. Por debajo, el soporte a vigilar se encuentra en los 6,59 euros. No apreciaremos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios. Gracias por ver el video.